Esta noche una lucha de rival entre Vanessa Azul y Bessie Vamos a ver quien va a ganar esta noche La campeona femenina del LVI Show Viene hacia el ring Vanessa Azul Tremenda luchadora y campeona aquí en el LVI Universe Ahí mostrando su campeonato femenina del LVI Show Vanessa Azul está bien contenta en ser campeona Pero esta noche aquí en Legends tiene que atender un asunto contra Bessie Y aquí viene su oponente Bessie Lista para luchar contra Vanessa Azul esta noche Esta noche no se trata de campeonato Se trata de algo personal entre ellas Así que vamos a ver quien va a ganar Esta noche entre Bessie y Vanessa Azul Vanessa Azul lista Bessie lista Y ahí suena la campana Y ahí suena la campana Vanessa Azul escapándose Buen combo Y aquí viene Vanessa Azul con suplex Y la tiene Y hace un poco de ejercicio ahí Usando el peso de Bessie Mostrando su fuerza Y ahí va alto riesgo Esperando A Bessie ¡Oh! Contraataca Bessie Y reversa de parte de Vanessa Azul Buena patada ¡Oh! Contraataca otra vez Vanessa Azul ¡Wow! Fuertes Fuertes de parte de Bessie La levanta sobre sus hombros ¡Toma! ¡Wow! En esa Azul Mostrando Porque es campeona Del Elbio Pero ¡Uh! Pero Bessie Ha sido campeona también Y ahora Está mostrando Su extrema Su lado extrema De como lucha en el ring Tremendo bombazo ¡Ahí la plancha! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! Bessie No lo puede creer Ella creyó que era el final ¡Uh! Trató de hacer Su llave de desmontimiento Pero ¡Toma! Vanessa Azul Está preparada Ella parece que conoce Los movimientos de Bessie Y puede anticiparlo Se va a hacer Ahí ataca la rodiga Fundando a Bessie Ahí Otra vez Estacando la pierna Vamos a ver Quien va a ganar esta noche Entre Vanessa Azul Y Bessie Bessie Contraataca En la reversa Y Bulldog Ahí la aleja de las cuerdas La lleva cerca del centro del ring Ahí la levanta Intentar el suplex ¡Uh! Poderoso Suplex De parte de Vanessa Azul Suplex alemán Y contratata a Bessie Bessie va a tener que buscar La debilidad de Vanessa Azul ¿Qué está haciendo? Ahí estirando Las piernas Y los brazos De Bessie Una llave de sometimiento Ahí Bessie la tira a la esquina ¡Uh! Golpe fuerte Ahí la tiene ahora Está resistiendo Vamos a ver Si se rinde o no Pues si la suelta Pero la plancha ahora Una Dos Y Ahí discute Con el referee Diciendo que eran tres Pero La lucha Continúa ¡Uh! Rompe quijadas De parte de Vanessa Azul Y Ahí la tumba ¡Oh! ¡Shot shooter! Ahí La suelta también Y También la plancha Vamos a ver Si esto es el final De esta lucha Una Dos Y Tres Gana Vanessa Azul Tremenda victoria Esta noche Para Vanessa Azul Señoras y señores Vamos a ver Si hay alguna repetición De esta lucha ¿O no? No No hay Repetición Ray celebra Vanessa Azul Vanesa Azul Quiere ser amiga ¡Oh! Bessie dijo que no No Acepta ninguna amistad De parte de Vanessa Azul Así que Veremos a ver Que va a pasar En el futuro Entre estas dos Vamos a continuar Con más acción Aquí en Legends En el futuro ¡Por favor! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!